Pfff, vamos a hacer moises Nada mas voy a silenciar todos los de aquí Porque después dicen cosas que no pueden estar en Twitch Ustedes creen Aquí no se nos pueden colar No se nos pueden colar un ron Aquí Por ahí De ahí Ahí se nos puede colar un ron 10 segundos Ok, y aquí 5 segundos No se, loco Perdón Posición de la bomba segura La cima funciona bien, barrera lista Voy a cambiar el cargador Tengo miedo wey Jota madre se movió esta palquilla wey Lo volvió pitos Valió mausers No, si No, si A lo mejor no Eh Ah, este pendejo Me destruyeron un droide Me destruyeron un droide? O capturaron un droide? O capturaron un droide? Puta madre Ojalá que Ojalá que En mi Nooo, que imbéciles Mataron a dos Puta madre El enemigo El enemigo Ha localizado una bomba El enemigo ha localizado una bomba Solo queda una agencia de los defensores Solo queda una agencia de los defensores Jejeje No mames No mames No mames Iba a ser No wey Ta madre Fuck Ah, voy a usar, voy a usar Just the way Pues si Voy a encerrarnos Pues si, no? Ok, voy a poner esto acá A cuento que me van a matar A cuento que me van a matar Era pues Ok Si quieren la... Ah, la voy a asegurar Ok 10 segundos Voy a recargar Cubridme 5 segundos y contacto Locatización de la bomba segura Cubridme, recargo Ok, aquí son las seguras Fucklack Objetivo a la vista Mal de ojo en posición Voy a poner una por aquí Mal de ojo vigilando Y creo que ya no tengo más puertas Que miedo loco Que miedo loco, que miedo Que miedo No me ha ganado eso wey Vista despejada Despejo línea de visión Puta Detectaron a mis compas Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Ya no Oto Eso, compa Eh Kikiikiiki Nooo 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 Pues ni modo que se le va a hacer, ¿no? ¡Dame! Están allá, güey Ok, ok ¡Eso! ...enemigos eliminados ¡Victory! ¡Screech! ¡No! ¡No! Vamos uno a uno, ¿no? Ella no ha matado a Nati ¡Qué vergüenza! Me voy como Fuse Me voy como Fuse, ok A ver como Fuse A ver si hay... Si hay suerte Que no, que no, que no A ver como nos va Debe usar el drone para localizar una bomba Debe localizar el drone, pero... Ah, no. Debe utilizar un drone para localizar una bomba Bomba Bomberto Plante Güey El drone ha localizado una bomba Ah, esto es una bomba Ah, pues el drone tiene que localizar una bomba, pues Está bueno, está bueno Pero yo, es que no me pierdo en mapas, güey Y este... Estos mapas no estaban cuando yo estaba jugando Hay un mute Hay un mute Voy por acá Por acá Pareciera que hubiera un mute, vea Se escuchó El Sedax El Sedax Ya no está en nuestras manos Ah... Pero pues... El Sedax está en nuestras manos No puedo ser Rappel Oye, quiero ser Rappel Se ve... Fuera luces Yo ni... Ni de loco me voy Me voy al segundo nivel tan rápido Me voy al segundo nivel tan rápido Tengo dos, ¿no? Puedo pasarse Güey, donde no esté... Güey, donde llega una caveira, güey Y por eso no estaba con todos Ya... Valí... Madres No mames No mames, no mames, no mames No mames Qué puta jugada es esa, güey No mames Uy, qué putada, loco Último miembro de los enemigos vivo Güey, qué mal, güey No mames No mames No mames No mames No mames No mames Tan mames Tan mames No mames Tan mames Qué mal, loco Y voy al último Es que si... No, güey Les digo, vengo free chat Te dimos Adiós Tsk ahí va junto a la partida, si si ellas ganan GG, si no pues también GG voy a ir otra vez con Fuse porque no tiene Fuse, escudo, este o esta, obviamente esta esta, porque esta también corta el acero, entonces esta bien a ver como nos va a lo mejor perdemos eh, tampoco es mi culpa bueno, si un poco, pero no es mi culpa a ver que se escucha gente se escuchan arriba, vean P1 y P2 cafetería, están abajo esta frost hay una frost y hay una mira wey 5 segundos y fuera 5 segundos y fuera gracias si tiene una caballera ya vale madres un poco ya valí dios disculpenme no, no, no disculpen puta ya que que 3612 3612 se colocando carga hora de entrada acá hay bomb con el estro magnético voy a activar la carga de racimo están ahí wey pero como llego ahí han dejado caer el desactivador por aquí voy a activar la carga de racimo solo queda un atacante vivo queda uno de los enemigos puta uno contra uno yo valí verga ok ahí está wey ahí está ahí está ahí está ahí está gracias gracias ahí está wey ahí está ahí está ahí está voy confiós otra vez wey voy confiós eh pero no dudo no dudo que quieran hacer otra cosa eh wey no dudo eh no dudo nos vemos a ver cómo nos va wey ya la última wey la última es la última wey la última la última podemos hacer algo wey podemos hacer algo grande o algo pequeño wey como fue está tocando el tercer piso vea casi siempre les ha tocado el ve el... el daño la... el daño arrejado la segunda open es la última vamos a ver en el momento vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vayan a su posición y desactiven Uh, a Kapkan y a Ela y a la otra Es cámara sano Uy, eso es ciego, güey No me gusta, no me gusta, no me gusta ¿Por qué? ¿What? ¿Cómo? What? Uy, qué pedo, güey No mames, no mames, no mames Ya eran un chingo, güey, ya nada más fui de puro mamón Sí, es que eran un chingo, güey Es que eran un chingo, no podía, no podía, güey Ni modo, güey Vamos a la siguiente ronda, güey Vamos a la siguiente ronda, güey Naypex Naypex, naypex, naypex Naypex, 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 naypex Naypex, naypex, vamos a buscar la siguiente ronda, loco parece de completar muerto, parece interesante, me da ganas de probarlo parece interesante, me da ganas de probarlo estaba escuchando, estaba escuchando, estaba escuchando pues ninguno voy a checkar algo rápido wow, loco, si, esta funcionando, loco wow, si esta funcionando, que chido que esta que quieren que les platique es bien temprano una vez temprano para hacer estas tonterias, Alexa buenas noches y aparte tengo que apagar luces tengo que estar mas o menos silenciado tengo a alguien llamado en discord osea lo quieras pero es que ah y me compre tambien como se llama no voy tarde tambien me compre que que se llama esto un apple pencil para empezar a dibujar quiero dibujar quiero dibujar quiero hacer los logos ya bien de tanto de youtube como de discord de discord de de aquí espérame ahi esta este mapa bonita ramita seria bueno no se voy a hacer fuse por si acaso si usa bueno no fuse es malo en este mapa a este vamos a ver con los clásicos no la brava la brava la brava es nueva no? la nueva personaje no la tengo en este mapa ya me quedé donde estaba la la chica lunar y ya hasta incluso eso me quedé con un poquito mas adelante cuando salio cuando salio Osa cuando salio Osa ya ya dejé rainbow porque una Osa se me hace muy muy cheto wey osea no cheto cheto pero si esta bien wey si esta en el basement ya la hicimos ya la hicimos loco buenas noches puta digo hola what? estoy volviendo al revés y nada mas nos falta uno se me hace que escabeira loco se me hace que esta abajo escabeira ok apoyamos esper espera bien ha localizado una bomba wey si es cierto no traigo fuse wey como quieres que como quieres que mande una bomba wey si no traigo fuse puta loco se me olvidó eso se me olvidó ese pequeño detalle señor Rex ok donde se las claras aqui wey tengo miedo wey va una pegadora a ver un brinde que recargo despliegue con la latero wey por si acaso wey voy a poner una aqui fuera esta me hace daño a mi osea se me esto esto queda uno de los enemigos el cerax funciona protéjanlo a toda costa perra 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 tengo miedo wey no mames no mames toma defensores eliminados victoria para los atacantes 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 ahi esta ahi esta en su cara carnal ah pues nos vamos a pues eh voy a seguir con estos locos ahi no creo que le toque otra vez abajo ahi no se loco ahi atraveso voy a llevarme a este a ver que tal de todos modos me dan cierto ciertas oportunidades para cambiar no debemos localizar una bomba debemos localizar una bomba a ver en primera instancia parece que no hay nada aquí vamos a ver vamos a ver para acá acá están las escaleras si están arriba esto va a ser un problema están arriba esto va a ser un problema inserción en 10 segundos el drone ha localizado una bomba inserción en 5 segundos han encontrado una bomba vayan a esa posición y desactivenla ah me ganó la cámara recargo no bueno si ah donde hay otra cámara por si acaso por si acaso recargando ah no tengo ningún explosivo loco en serio recta y vertical en serio loco si se no loco el ex 急 ¿Puedo cruzar? Voy a cruzar, eh ¡No mames! Ay, qué jalada ¿Cómo me vio? Perro asqueroso Ay, qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad, loco Qué casualidad Último miembro de los enemigos ¡No! Qué casualidad Uy, qué casualidad Qué casualidad Hazme el favor Casualidad Señor casualidades Estoy escondido Equipo enemigo eliminado por los atacantes Sí, la jugo bien, eh La jugo bien Nah, volvimos a hacer los últimos Qué triste Yo creo que vamos a hacer No sé ¿Nos tocó? Aquí está el este ¿Este es el baño o el pasillo? No Mi gente es puta No Siete Siete No No Ya no se puede Qué mal Qué horrible Voy a poner una aquí ¿Dónde está la otra bomba? Aquí Déjala Faltan diez segundos Faltan cinco segundos Me dais a él Pichero Ahí está Bomba localizada por el enemigo Recija activada Ya está la puerta Estación Kona A la espera Estación Kona en posición Electro Electro garra en marcha Queda por la parte de arriba Loco Cargador nuevo Extiendo el alambre de espino Otro caído Otro caído Fuck Diablos 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 Nope Hmm Tch Uy tengo miedo Eh Oca Oca Tenemos pedos ahí Queda un enemigo Cubridme Te recargo Que soy el healing O sea Por eso No estoy participando Tanto Porque soy el healing Si muero No sirve ¿Ves? O sea Yo ya me iba a meter Yo ya me iba a meter ¡Vectary! ¡Skreech! ¡Sk! Tch Una chinga Ola, ola, ola Ola, ola Ola, ola Ola, Ola Ola, ola Ola Ola, burnout Oye, esto se gocia loco Gracias por ver el video